Tan ausente como una vieja estación, me quedaré esperado por si vuelves Con la memoria prendida en el calor, y ese pánico a vivir de los valientes Yo que hubiese decorado de utopías, una casita de caña repletita de goteras Y unas miguitas de pan, de pan, de pan, de cada día Con el jueguecito lento de toda la primavera Y analgésicos de amor, madrugada y un besito de sutura por la mañana Y si tú me haces el caso más omiso, yo me llenaré el surrón de abecedario De reglas y cartagón de compromiso, y del día que no vendí un secretario Yo que hubiese decorado de utopías, una casita de caña repletita de goteras Y unas miguitas de pan, de pan, de pan, de cada día Con el jueguecito lento de toda la primavera Analgésicos de amor, analgésicos de amor, madrugada y un besito de sutura por la mañana Yo que hubiese decorado de utopías, una casita de caña repletita de goteras Y unas miguitas de pan, de pan, de pan, de cada día Con el jueguecito lento de toda la primavera Analgésicos de amor, madrugada y un besito de sutura por la mañana Y unas miguitas de pan, de cada día Se han enreado, se han enreado Tu cariño y el mío se han enreado Se han enreado, se han enreado Como la zarza mora y a los payaos Es que se han enreado, que se han enreado Tu cariño y el mío se han enreado Se han enreado, se han enreado Como la zarza mora y a los payaos Como la zarza mora y a los payaos Como la zarza mora y a los payaos